Música Teníamos quince años Cuando compramos el pan Nos gustaban sándwiches El verano pasado Cuando fuimos al campo Te dimos la limonada Luego, llovía mucho Empezamos a llorar Hacíamos mucho sol Siempre íbamos al mercado Que queríamos Nos gustábamos manzanas Paco comió seis pescados Julio era guapo Vivía en la calle Necesito ducharse mucho El agua le daba miedo Teníamos mucha hambre Queríamos comer las uvas Fuimos al restaurante Vimos a una chica bonita Vivía en la ciudad Era el verano pasado Y era el verano pasado Big era la chica Era muy fomenta Era muy bonita Y no estaba de luz Era el tomaco Era el tomaco Pero cuando íbamos a ir, comenzó a llover, y teníamos que ir, pero no queríamos ir. En el resto fuimos a la piscina en el parque, nadamos en el agua, nadábamos por un hora, mientras comíamos pescado. Era el verano pasado. Era el verano pasado. El verano pasado. Era el verano pasado. 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 El verano pasado.